Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy muy bien. La luz está un poco rara porque está muy nublado, pero igual creo que se ve bien, nada más que está medio rara. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, y digo vamos porque ustedes participaron, y digo ustedes porque supongo que si me están viendo acá ya me siguen en mi Instagram artístico. Fue por ahí que les pregunté qué nuevos diseños de stickers les gustaría ver. Ah, porque hago stickers. Desde que empecé a tomarme la ilustración en serio, siempre quise hacer stickers, la verdad es que me encantan los adhesivos y me gusta poder hacerlos. La primera vez que me mandé a imprimir unos fue en enero de 2019, sin conocimientos, en absolutamente nada, los hice en un papel horrible y casi nadie me compró. Guarda, hoy tampoco me compra casi nadie, pero al menos están bien hechos. Porque bueno, todos los cursos que hice hasta el momento me brindaron muchos conocimientos que pude aplicar a esto, y así ir mejorando la calidad de los resultados de los adhesivos. Estos son algunos de los que estoy produciendo actualmente, todos los diseños son propios. Están impresos en papel fotográfico adhesivo, son posibles gracias a la generosidad de mis viejos que me permiten usar su bella impresora, y lo más importante, están hechos con mucho amor. A veces me quedan doliendo los dedos porque son tan caseros que los corto a mano uno por uno por el borde. Para este video elegí cuatro de sus respuestas a la historia que subí a mi Instagram de arte, como les decía anteriormente, porque si hacemos más el video se me va a hacer eterno. Así que vamos con esos procesos. El primero que voy a mostrarles es de Naruto. Para este se me ocurrió hacer un primer plano de la cara de Naruto, así como enojado, una actitud desafiante con el seño fruncido pero sonriendo. Les comenté en la historia que si me pedían personajes de series animadas, estos iban a ser modificados a mi gusto. Como por ejemplo ahora, se sobreentiende que lo que yo no hago es sacar la imagen de internet y copiarla tal cual. Lo que hago es basarme en las características principales del personaje y representarlas a mi modo, como para que no se pierda el hecho de que es ese personaje y no otro, pero que se sienta que fue intervenido por otra persona y no tipo el dibujante original. En este caso, como verán, decidí conservar bastante las formas de la cara y concentrarme más en generar el volumen. Me gustó mucho cómo quedaron los colores, la banda y la expresión de la cara. Espero que a ustedes también les agrade este resultado. Así es como quedó finalmente impreso y recortado el sticker. Facherísimo, ¿no? Vamos con el segundo, que me fue imposible no tomar esta propuesta. Un gato mariposa. No se escuchan los aplausos por los guantes, pero aplausos. Creo que al final terminé siendo un gato hada porque le hice las alas más Barbie feititopia que pude hacerle. Al gato lo hice enojado sin ninguna razón aparente, pero estuve enojado desde el boceto hasta el último trazo en digital. No sé si ya lo dije, pero estos stickers están todos disponibles. Los que mostré antes, o sea, los que hice antes de este video y los que estoy haciendo en este video también. Digo, ¿quién no quiere tener un gato hada enojado pegado en algún lugar de su vida? Así es como quedó este pequeño y así quedó en sticker. Pude haberlo hecho mucho más caricaturizado, pero me pintó hacerlo así. No me pregunten por qué, al parecer nada que tenga que ver con estos stickers tiene algo de sentido. Espero que les guste. El diseño que empiezo acá también me encanta. Quedó muy piola, ahora en un ratito lo van a ver. Bueno, nuestro tercer sticker es de Coraline, con su abrigo amarillo y su pelito azul. Me gustó mucho hacer este en particular, a diferencia de los otros, acá conservé la línea, que como verán lo hice con un pincel que medio simula tiza. Lo configuré yo a mi gusto hace un tiempo y está presente en varios de mis stickers, pero nunca lo había combinado con este pincel que estoy usando ahora y con ese acabado como más volumétrico. En este caso quise intentar y me terminó encantando. A partir de ahora claramente voy a tener más en cuenta esta posibilidad porque amé. Así se ve ya listo para pegar donde quieran y de hecho hice una versión un poquito más grande, acá en comparación las dos juntas. Y qué suerte que quedó bien porque el dato, justo este decidí hacerlo en tamaño grande. O sea, los otros los hice todos en una misma cuadrícula, pero este lo hice aparte más grande para poder ponerlo en venta también como print en tamaño A4 y A5. Así que si te gusta Coraline y si te gusta este resultado, no solo podés tenerlo en stickers, sino que también como print impreso para decorar lo que quieras. Ah, también se me había ocurrido agregarle fondo de última. O sea, si lo quieren como print, a veces ya pensaba que alguien se lo iba a pedir. Está retapado, Nahuel. No lo pude terminar. Tomá. Llegamos al último. El pedido fue un sticker de Gravity Falls. Muy abarcativo. Así que yo decidí hacerlo de Mabel específicamente. Sobre este la verdad no tengo mucho que decir porque fue el primero que hice y no sabía en realidad cómo quería hacerla. No sabía si quería que esté parada, acostada, de cabeza, con pato, con el gancho, con el suéter, de luces, riéndose o con piedritas brillantes por toda la cara. Porque vieron que es imposible que Mabel tenga más moods de los que tiene. Lo único que tenía claro desde el principio era que quería que tenga un tutú. Violeta. Y bueno, así es como quedó. Así es como quedó en sticker. Bonito. No es mi favorito, pero me gusta igual. Me parece simpático. Especialmente me gustaron las manitos que le hice. Tipo, me parecen muy tiernas. Me gustaría que me digan de estos cuatro cuál es el que más les gusta. Antes de despedirme, cambio radical de tema. Tal vez notaron que este video se llama Mis seguidores de Instagram deciden lo que dibujo, parte 3. Eso es porque hace tres años subí mi primer video de este estilo. Donde la gente de Instagram decidía las características del rostro que iba a pintar. O sea, era como esto, pero era distinto. Pero bueno, era como ir igual. Después hace dos años hice el segundo video de este estilo. Y aunque no estoy para nada orgullosa de esos dos primeros videos, los puse públicos porque gracias a mi yo del pasado, que se ponía en ridículo en público de esa forma, estoy yo acá ahora mostrándoles lo que me gusta hacer. Y si llegan a ver esos videos, por una maldita casualidad de la vida, van a notar los cambios que tuve, los progresos. Y es muy loco tener documentado eso, cosas tan viejas. Gracias por ver hasta acá y por el aguante. El simple hecho de que estés mirando este video ya me hace muy feliz. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Ay! ¿Por qué tan sonriente? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!